El señor gobernador, el doctor Silvano Serrano, viene construyendo su plan de desarrollo departamental a través de encuentros ciudadanos, escuchando la gente, escuchando las diferentes problemáticas y de la misma forma los sueños y todas las esperanzas que tienen las poblaciones. Este encuentro en Ocaña hace parte de toda la región occidente, que son los municipios de la provincia de Ocaña y de la región del Catatumbo. Esperamos nosotros una gran participación de toda la ciudadanía para lograr presentarle los principales proyectos, proyectos de desarrollo que sean incluidos dentro del plan departamental y de esta forma lograr unos importantes avances en nuestra región.